Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Mil corazón dudes Por el tiempo Giants de todo Porta Ven Estamos Más ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora. nunca me abandones, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día, y un abrazo tuyo me da vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Gracias por ver el video 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 Bautizame Señor con tu Espíritu Santo Bautizame Señor con tu Espíritu 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 Bautizame Jesús Bautizame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el Espíritu Santo ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Díselo. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Ven a controlar todo mi ser Ven a dirigir mi vivir Mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios Espíritu, Espíritu Espíritu de Dios, ven a mí Ven, Espíritu de Dios 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 Ven, Espíritu, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios Llena mi ser, llena mi vida Ven Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu Santo Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu Santo Sopla, unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, úrgeme Díselo Unge, Espíritu, úrgeme Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, úrgeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople, que unge Que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Saná, Espíritu, sáname Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado cantaré Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón. Cansado del camino, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Subérgeme en el río de tu espíritu. 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu voluntad Lléname, lléname Por tu presencia lléname, lléname Por tu poder lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Estar viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo, mi deseo Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús está aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor Música 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 Flúe en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser Con tu poder, con tu poder Música 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 Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, quédate. Has morada en mí, Señor, has morada en mí, Señor. Quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Señor, has morada en mí, Señor, quédate. Señor, has morada en mí, Señor. Señor, quédate. Señor, quédate. 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 Gracias por ver el video. 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 Señor Jesús. Gracias por ver el video. Se levanta. Y... 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 Jesús... Jesús... ... ... Y... Y... ... 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 ¿De adónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible Mi Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo, tú mi alfarero Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo, tú mi alfarero Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control ¿De adónde voy? Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano No, 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 no Bautízame Señor con tu Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Biblia en Jesús, ungeme con tu Espíritu. Úngeme Señor 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 con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Pidele ahora que transforme tu vida. Transformame Señor con tu Espíritu. 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 inclined time com tu Espíritu. Corazón, Señor. Pídele a tu Espíritu Santo ahora que te sane. Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo. Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Díselo. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. 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 Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Esp amor, ven amor a Maranata, ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven amor a Maranata, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor, y de paz, Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor, y de paz, y el Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llénalo de amor, y de paz, y llénalo de amor, y de paz, y llénalo de amor, y de paz, ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él, y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar, Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor, y de paz, Jesús, amame, remedio de amor, y con суд, y con usted, amenalo de amor, y de paz, y de paz, y con usted, amame, Espíritu de Dios, amame, espirio de Dios, amame, llénalo de amor, y de paz, amame, espirio de Dios, amame, mami, espirio de Dios, amame, andame, espirio de Dios, amame, espirio de Dios, amame la criminación, y adと思います, ¡Gracias! Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi vida. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi vida. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi vida. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi vida. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. En tu presencia, cambiarás mi vida. Ven Espíritu de Dios sobre mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu fluye. Una vez más, fluye. Fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu fluye. Aquí en mí, fluye, Espíritu fluye. Vas a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, unje, Espíritu Santo, unje, Espíritu Santo, unje, Espíritu, ungeme. Díselo. Unje, Espíritu, unje, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Unje, Espíritu, ungeme. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unje, Espíritu, unje, sana, Espíritu, sáname. Unje, Espíritu, cumplió tu vida. Cansado de camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado de camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Cansado del camino Cansado de camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Sumérgeme Señor Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llename 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 por tu bondad llename llename con tu presencia llename llename con tu poder llename 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 con tu bondad llename 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 Espíritu de Dios Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mi Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Están Viviendo En Mi Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Mi anhelo Mi Mi deseo Mi deseo Es 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 Mi Mi Quiero 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 Más Quiero Más Quiero Quiero Más De ti Quiero Quiero Más De ti Más De tu Tu Presencia Fluyendo En Mi Quiero 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 En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende espíritu. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. En tu presencia viviendo en mí, quiero más de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser. Por la fuerza de tu amor 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 Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir La fuerza de tu amor 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 Alguien dijo en una ocasión Que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué Que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer A través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Si tan solo Llegar a ti Y tocara el borde de tu manto Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Señor Jesús Si tocara el borde de tu manto Yo sanaría Porque creo en ti Hay una unción fuerte en este lugar Y quien pida con fe Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré Dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Señor Queremos darte gracias Gracias porque estás en medio de nosotros Dios Y hemos venido hasta tu presencia Seguros 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 Que tú estás con nosotros Por eso Testificamos Testificamos Que aquí estás Dios está aquí Gracias Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor En el cielo se alienta Tan cierto como Se siente su Espíritu de amor Que es Santo Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz Y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente En medio de tu Iglesia Gracias oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como en el aire y te respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y se puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros El Espíritu Santo Siento como en la mañana se levanta el sol El Espíritu Santo Siento como en la mañana se levanta el sol El Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Solo sabe decir, santo eres tú ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella, la rosa más bella Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada, bienaventurada, intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Dame tu mano, toma mi mano, Dame tu mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, te entrego todo el control, Y a donde voy, y es fácil si tu me llevas de tu mano. Guíame, tu tienes la dirección, Tómame, conoces mi corazón, Y lo que soy, y es fácil si tu me llevas de tu mano. En este momento sosténme con tus manos, Dame el abrazo que necesito, Mira a mis ojos, porque contigo, Nada es imposible, mi Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, Tú mi alfarero, Jesús. Toma mi vida, hazla de nuevo, Guíame, tú mi alfarero, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección, Guíame, tú tienes la dirección, Toma mi vida, te entrego todo el control, Guíame, te entrego todo el control, Guíame, tu sabes, que te entrego todo el control, Y a donde voy, y es fácil si tu me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor pidele que el Espíritu Santo ahora que te sane que sane todo tu ser todo tu alma, todo tu cuerpo si es que tienes algún mal físico sáname Señor sáname Señor con tu Espíritu díselo sáname Señor con tu Espíritu sáname Señor con tu Espíritu sáname Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Señor y déjame sentir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu. Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, ámame Llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios Ven a morar Maranata Maranata Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Me abro Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón Ven, Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás Mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasar Cantarás 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 En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro A tu presencia Cambiarás 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 Mi corazón Corazón En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Te hablo a tu presencia, cambiarás mi corazón. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, dile, fluye, fluye, Espíritu, fluye, aquí en mi. Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses, fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, unge, 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 Espíritu Santo, unge, Espíritu, ungeme, díselo. Ungeme, Espíritu, unge, haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses, unge, Espíritu, unge. Una vez más, dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge, saná, Espíritu, sáname. Sopla, Espíritu, sáname. Unge,ぎ, saná. No, 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 no. Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha gana, mi armadura he desgastado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Necesito refrescar este seco corazón Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Subérgeme Lléname de tu espíritu Subérgeme 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 Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Llena mi, llena mi, por tu presencia Llena mi, llena mi, por tu poder Llena mi, llena mi, por tu bondad Llena mi, llena mi, por tu presencia Llena mi, llena mi, por tu poder Llena mi, llena mi, por tu bondad Llena mi, llena mi, por tu presencia Llena mi, llena mi, por tu poder Llena mi, llena mi, por tu bondad Llena mi, llena mi, por tu poder Llena mi, llena mi, por tu bondad Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi, llena mi, por tu bondad Llena mi, por tu bondad Llena mi, llena mi, por tu bondad Música Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es estar junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia fluye en mí Quiero más de ti 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 De Cielo de Espíritu. 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 De Cielo de Cielo de Espíritu. 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 Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia de tu amor Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego sale en mi toda carencia y se cee Gracias por ver el video. Fluye en mí, 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 divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, 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 fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, tu grandeza Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor. ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten tus palabras. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falta la esperanza, donde falta la alegría, simplemente por no saber de ti. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. Más morada de mi corazón, te doy mi ahora. Más morada en mi corazón, te doy mi dolor. Hacer ya la puerta de mi hijo, te doy mi dolor. Más morada en mi corazón, te doy mi amor. ugh. Te doy mi corazón, te doy mi corazón, te doy mi mentira. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor, mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor, quédate. Has morada en ti, Señor, has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor, quédate. Oh, gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor. Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer, a lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo, sino la falta de fe en los cristianos. Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 5, vemos a una mujer llena de fe, una mujer que había agotado todo cuanto tenía, había visitado a todos los doctores de la región, había hecho todo lo que humanamente podía, y nada la había sanado, pero no había intentado a Jesús. Una mujer sencilla, humilde, pero con fe en ese momento. ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia. Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe y declarar como ella. Si tan solo tocara el borde del manto de Jesús, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría, yo sanaría, Señor Jesús. Si tan solo llegara a ti y tocara el borde de tu manto, yo sanaría, porque creo en ti. Hay una unción fuerte en este lugar, y quien pida con fe hoy recibirá, hoy recibirá, hoy recibirá. Basta solamente esperar y creer como aquella mujer, porque su palabra lo dice. Que al que pida se le dará, el que busca encontrará, el que toque se le abrirá. No importa por lo que esté pasando hoy, hoy puede ser el último día de su enfermedad. Pero hay que creer que Él tiene el poder para sanar. Te invito a decirle conmigo en este momento, levántame, dígale con fe. Levántame, Señor Jesús, sólo tú tienes poder para hacerlo. Levántame, Señor Jesús, sólo tú tienes poder para hacerlo. Yo creo que es un buen momento para decirle al Señor, Jesús, yo confío en ti. Y así como nunca se lo ha dicho en su vida, hagámoslo hoy, hagamos la prueba y veamos que bueno es el Señor. Yo confiaré, dígame. Yo confiaré, Señor Jesús, sólo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús, Señor Jesús, pues sólo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús, sólo en ti tendré puesta mi confianza. Yo confiaré, Señor Jesús, yo confiaré, Señor Jesús, yo confiaré.